Yo tengo la sensación, basado en información que me dijeron hace días, de que Mbappé siente que el AIFE está intentando ensuciar su historia en el PSG. Que intenta manchar su imagen e intoxicarle con los aficionados. Es lo que decías tú, al final tú tienes un pacto, yo perdón dinero, nos vamos, pacto de caballeros, homenaje, final de temporada. Y hay algo que Mbappé ha vislumbrado que no le gusta. Y no es nada con Luis Enrique, porque, por lo que ha dicho hoy, ayer subió un stories cuando vuelve uno del staff de Luis Enrique, que parece una tontería, pero si tú estás en guerra con el entrenador, no subes un stories de la mano derecha de Luis Enrique. Hay un abrazo o un gesto cariñoso de Luis Enrique y Mbappé en el entrenamiento, y hoy al final del partido Mbappé se da un abrazo con Luis Enrique. Por lo tanto, y hoy Luis Enrique habla bien de Mbappé, por lo tanto, yo no creo que haya nada entre Mbappé y Luis Enrique. No, y el AIFE.